Yo soy el aventurero y a mis suegras les propongo Cantante, actor, tapatío, simpático Ya, ya, ya me la llamo Más de 30 años de carrera artística Y conocido también como el de la mochila azul Son características de uno de los más grandes exponentes de la música ranchera Pedro Fernández, artista de la semana de videorola Pedro Fernández vivió su niñez en la ciudad de Guadalajara, Jalisco Bueno, viví en muchas colonias, la verdad es que el exceso de pago en la renta nos orillaba a cambiar constantemente de colonia Perdón, estuve viviendo en Tlaquepaque, luego viví en las juntas, luego viví en el Cerro del Cuatro Dejando a un lado los dulces y juguetes para enfocar todo su tiempo en ruedas de prensa, entrevistas, memorizando libretos y reuniendo a multitudes en sus conciertos Mi entretenimiento o mi mente estaba puesta única y exclusivamente en divertirme cantando En aprenderme mis diálogos para las películas En lo que me encantaba subirme al avión A pesar de la fama, sufrió de carencias económicas Lo principal o lo primordial en ese entonces era obviamente el sustento de casa El que mi familia tuviera una mejor vida Su originalidad y entrega por la actuación le dio oportunidad a participar en varias telenovelas y películas Al lado de famosas actrices como Lucerito en Coqueta Coqueta, te deben de llamar Coqueta, me gusta tu mirada de Coqueta Me gusta tu sonrisa y discreta ¡Gracias!